Y yo que paso, estamos aquí Kim y Sean Crane y vamos a traeros pues la skin de nieve Merdinger, sí, así se llama Es no Merdinger para quien quiera tener dignidad Y esta skin pues como veis, pues está ambientada en la nieve, no tiene más, se ve en invierno y toda esta mierda Como veis pues tiene... ¿Qué coño? ¿Tiene brazos? Ah no, 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 vale En vez de llaves inglesas tiene palitos de estos de caramelo y tiene unos palos en plan brazos Vamos a ver las animaciones Control 2 Control 3 Ahí mira, un cohete de jengibre Y la risa Pero no, no tiene cambiado las cosas, yo creí que este skin la iba a tener cambiado Vamos a las habilidades, venga Vamos a enseñaros los ataques básicos Las habilidades, ahí estamos, el ataque básico pues tira los palitos de caramelo estos, los bastones de caramelo Ponemos la torreta La torreta es la polla, la verdad Porque es un muñequito de nieve, montando un trineo como estáis viendo, con un cañón Pero el efecto en sí del disparo es el mismo y las habilidades La W aquí la tenéis, bueno, ahí ha chocado solo un de estos Pero como veis es la misma O sea, no han cambiado nada No me gusta Que no cambien cosas Te ha gastado dinero en una skin, pues varían un poco las cosas, ¿no? En un melee, por ejemplo, es más diferente No, es complicado cambiar las cosas, pero Pero tío En un mago Yo qué sé, al menos la paleta de colores Bueno, que me han parado yo Vamos con el ultimate Ultimate de la cuba Vamos a ver la torreta ahí, toda gorda, la torre para atrás No, no hay niña, no hay niña No hay niña No hay niña Bien, es como, es una chimenea Con un cañón implementado Ultimate con W, vámonos Misiles Fuera Y tampoco cambia El dibujo Pues vaya, tira Venga, y ultimate con Con E Y tata Bueno Pues vamos a ir ahora a otra cosa Vamos a ver como muere Venga, muere Y de Merdinger Venga, vamos a ver como resucita Vale, no hace nada de otro mundo ¿Y cómo va a quedar, colega? ¿Qué coño es eso? Parece la misma animación, ¿no? El cohete buggeado Típico que hay ahora mismo en el PB Sí, es el mismo vaqueo que tienen todas las skins nuevas Y vamos a probar Fascinante, ¿no? El corre rápido Con el cohete de jengibre Eso por un lado Y los tipos de andares Hmm, déjame fijar eso Vale, es el mismo Y el otro También es el mismo Bueno, bueno Ordenador ¿Ya? Vale Ahí está Pues bueno, señores Me esperaban más de esta Kim, sinceramente Las torretas están guay, pero no mucho más Espero que os haya gustado El like favorito y tal ayuda un montón Cualquier cosa Arroba que me he hecho en Crane Y nos vemos pronto, señores Venga Ahora Arroba que me he hecho en Crane En el próximo video 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 Gracias por ver el video.